Melilla ha sufrido un terremoto de intensidad 4,9 grados en la escala de Richter, según el Instituto Geográfico Nacional. El sismo registrado con epicentro en el mar de Alborán se ha producido a las 2 y 47 minutos y se ha apreciado sobre todo en la zona de la costa oriental andaluza y también en Melilla. Tras el movimiento tectónico, los sismógrafos han detectado al menos 13 réplicas más, con la más intensa de 3,2 grados. Aquí en la ciudad muchos han sentido el terremoto, aunque otros no han notado nada. Estaba en mi casa, mediodía. ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué has sentido? Pues estaba haciendo la comida y he notado lo que es el pollete de la cocina, como se ha temblado. Y me he quedado, es verdad o es mentira. Y entonces he abierto la puerta del rellano de la casa y están todos los vecinos saliendo. Bien, yo no he sentido porque me movía mucho, pero la gente no para decírmelo. A las 3, sobre las 3 pasó eso, pero yo no he sentido nada. Un niño que le he sentido, y bastante grande, bastante gordo. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Pues estaba en casa de mi hijo, en la calle por la vieja. Ahí, hasta por lo menos la lámpara que tiene, hasta por lo menos 10 minutos moviéndose. No, vamos, con normalidad estaba sentada, estaba apoyada en un taburete, en un respaldo del trabajo y nota que he meneado. Mi compañera también, y trabajo en el hospital, se han tirado todos los enfermos al pasillo, gritando. Que me venga ahí temblando y temblando, digo, anda hija. Y ya cuando ya ha dejado, digo, y dice mi nuera, ¿qué? Digo, ¿qué? Que me ha dejado, me ha dejado, dice, ahí, boom.